Y con ustedes el Diablo Costeño y los Juniors de la Costa Y estas son nuestras tradiciones, costumbres y sabores Y arriba guerreros señores Báilalo mi negra, mueve la cintura Báilalo mi negra, mueve la cintura Báilalo las cazuelas, con la sabrosura Báilalo las cazuelas, con la sabrosura Y así mero primazo como así, con Power Costeño ¡Upa! Y este es mi sabor, Costeño La novia cazuela y el novio comal La novia cazuela y el novio comal Ahí en la cabeza se la va a quebrar Se casó el más chico y ya se les va ¡Jeje! Y se casó el más nene ¡Upa! Y tráiganse los trastes mujeres ¡Jujeres! Y véngase las tías, las madrinas y abuelitas Quebrando las cazuelas y zorrajando gaderitas Zorragala Y quédrala Zorragala Y quédrala Zorragala Y quédrala Québrala Quédrala Québrala 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 Que goce mi gente hasta que amanezca, que goce mi gente hasta que amanezca Baila las cazuelas, que siga la fiesta, baila las cazuelas, que siga la fiesta Con sabrosura y para toda mi gente de Puerto Marqués Bailando mujeres, que gire la rueda, bailando mujeres, que gire la rueda Acá las cabronas, quebran las cazuelas, grito las cabronas, quebren las cazuelas Que vengan mis coseñas con cartones de cerveza, quebrando las cazuelas pa' que siga ya la fiesta Que baile ya el padrino con su voz venía en la mano, que arriba las mujeres, que es que es ambiente sano Y quiebrala, zorrajala, y quiebrala, zorrajala, y quiebrala, 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 quiebrala Y suben al máster ingeniero Héctor Baños en Baja California ¡Fueba! Condesa y los juniors de la costa ¡Fueba! Condesa y los juniors de la costa